Con 781 pacientes con COVID-19 en las unidades de cuidado intensivo de la red hospitalaria pública y privada, las autoridades de salud del Valle del Cauca continúan en la búsqueda de estrategias y alianzas para dar apertura a nuevas camas UCI. Se terminó mayo, mayo no alcanzó el nivel de enero, enero seguirá siendo para el departamento del Valle del Cauca el mes del gran pico epidémico, aunque mayo fue complicado, no alcanzamos el nivel y nos vamos a prolongar en junio. Tenemos ya los efectos de la marcha, empiezan a notarse ya en el número de casos y en el número de personas en unidades de cuidados intensivos, tenemos una cola de rezagos que no hemos podido ubicar, hoy sumaron esta mañana 108 personas, eso hace la situación de la atención más compleja, estamos sin embargo tratando de abrir nuevas camas, espero abrir 18 nuevas camas en el Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, que eso nos ayudará y estamos esperando unos equipos que deben llegar del ministerio para hacer una atención pre-unidad de cuidados intensivos con buenos resultados. Es muy importante la vacunación de las personas, ya se nota el cambio en la mortalidad, ya no son los mayores de 80 años los que están poniendo el alto costo de la pandemia, ya son los mayores de 60 quienes empiezan a ocupar el primer nivel, son personas que tienen la posibilidad de vacunarse, cuando usted se aplica la primera dosis de vacuna puede tener el 50% de protección de no tener COVID grave, si es AstraZeneca es el 80% de posibilidades de no tener COVID grave, entonces es muy importante vacunarnos, nos estamos vacunando los mayores de 50 años sin agendamiento, las personas mayores de 40 que tienen comorbilidad.